Y la Marina Militar Italiana ha socorrido en los últimos tres días a más de 1900 personas procedentes del norte de África que intentaban acceder a las costas de Italia a través del canal de Sicilia. En un comunicado, esta fuente ha asegurado que desde el comienzo de la operación Mare Nostrum son ya 109 mil inmigrantes los que han sido socorridos por parte de las autoridades italianas. El dispositivo de salvamento Mare Nostrum fue aprobado el pasado octubre después de que 366 personas perdieran la vida tras naufragar su embarcación a pocas millas de la isla sureña de Lampedusa.